Conexión Ciudadana Arraigo, amor por esta tierra Sentido de pertenencia Soluciona los problemas que aquejan a nuestra sociedad En todo el estado, inicia Conexión Ciudadana Con Ramiro Esperanza Son las... es la una con dos La una con dos, parece hasta como capicú Así como que es un dicharacho, ¿no? Están de moda los dicharachos, me da mucho gusto saludarles Están de moda, todas las mañaneras hay dicharachos nuevos Y por supuesto nos encantan De todo corazón y se los digo como Ramiro Pueblo Deseo que el presidente, que es un hombre bien intencionado Sea lo mejor que le ha sucedido a este país Hay que tener confianza y darle seguimiento a lo que esté pasando Se los digo porque está saturado esta onda de tantas De tantas cosas Algunos advenedizos, algunos adversos al gobierno Que está encabezando el señor presidente de la república Pues mandan muchas cosas Yo les puedo mostrar, así que fehacientemente voy a poner Para que vean muchos videos Las tendencias en las redes Como lo que dicen, Tending Topic Tending Topic, oh my god A los que fuimos a escuela de gobierno es lo que se viraliza, ¿no? Pero yo les agradezco mucho que me manden todo Lo que podemos Lo vamos a platicar Lo vamos a comentar Sin duda es tema de debate Algunas veces se tiene que consensar También concientizar Algunas veces no quedas bien con nadie Hay temas que son escabrosos Espinosos Muy complejos Muy difíciles de tratar Y aquí pues somos seres humanos Tenemos también nuestros defectos Tratamos de ser lo mejor posible Para que usted tenga Un buen concepto de su servidor Pero No todos los días son de gloria Y el horno no está para bollos Y menos para galletitas O sea Está difícil Hay dos temas que vamos a platicar La inseguridad Es lo que me están pidiendo Los que ya son Veintiocho muertos En este que sin duda Y quieran ponerle como le llaman O que tengan otros datos Eso es un acto de terrorismo Veintiocho muertos Y ocho heridos Graves Y no es pepita y cacahuate Lo vamos a platicar así con pinzas ¿Por qué? Pues estamos saturados De este tipo de noticias ¿No? Otro tema que quieren que platiquemos Me mandaron cosas Me mandaron un video de Bolsonete Sí, porque es cruzado ¿No? Es cruzado Es Bolsonaro Pero con Con otra cosa Entonces Ahí se supone que él dice Pues una sarta de Idioteces Su carácter ultraderechista No nos permite pensar otra cosa Pero yo tengo mis dudas Porque ese video Puede ser un montaje Puede ser Puede ser un actor Un doble No sé Lo vamos a poner La opinión de ustedes La más importante Lo vamos a poner Porque me lo enviaron Con otros comentarios Que hace Pablo Coelho Que es un extraordinario Poeta Pensador Un ser humano Increíblemente agradable Para mucha gente Que leemos Varias de sus obras exitosas Pero también está Jodorowsky Aparece Madonna Son personalidades Que se están integrando Hay Una cantidad importante De dinero Que ofrece el G7 Y el señor dice Que no Que hasta que se disculpe Macron Caprichos Para estas alturas De lo que está sucediendo En la Amazonía No son válidos También lo vamos a exponer ¿Verdad? Y también vamos a hablar De cosas buenas Que esa es la idea Lograr el sentido De pertenencia Voy a platicar Con Macarena Huicochea Del grupo de fundadores Hay una petición Ayer pasamos Unas fotografías De hace 50 años De Cancún Hermosas Vamos a tratar De recrear La plática Con Macarena Para que ustedes vean La gente que llegó Hace muchos años O antes que nosotros Yo tengo 33 años Que vivo aquí Estamos en la media De los fundadores Pero hay un grupo Que llegó mucho antes Y que ha contribuido Con sus actos Loables Actos de De entrega De amor De retribución De sentido De pertenencia De arraigo Que eso nos está Haciendo mucha falta Todos llegamos A buscar oportunidades Esta que es una Tierra de oportunidades Pero algo que le pongamos Creo que sería Muy agradecido No hablamos De granito de arena Costales de arena Y eso se tiene Que demostrar En abril Que estarán celebrando Los 50 años De Cancún Esto y otros temas Tópicos Trivialidades Comentarios del día Lo que usted ordene Recuerda tú me llamas Y yo voy Zorramiro Esperanza Déjame servirle A los 11 municipios Brechas, senderos Calles, avenidas Fraccionamientos Colonias Comunidades Todos vivimos En Quintana Roo Y todos tenemos Grandes necesidades Que en tiempo y forma Se han estado atendiendo A través del gobierno Que encabeza Carlos Joaquín Precisamente en el área De comunicación social Estamos para servir Para tratar de conseguir Mejor calidad de vida Hacerlo todos juntos Esto es el tema De la comunidad De la ciudadanía De la participación Que es tomar parte de Afortunadamente Hemos visto que las cosas Han cambiado A tres años de distancia La gente es más participativa Ya no existe la apatía El desánimo La desconfianza Ahora hay muchos lugares Donde usted puede consultar Para saber A través de la transparencia Que están ofreciendo Estasias como la Contraloría Del Estado Para saber Usted puede ser incluso Quien verifique Las obras La calidad de las mismas Meterse a la página Cómo estuvo la licitación Quién ganó la misma Qué empresa será La que realizará la obra Cuánto costará Tiempo y forma En fin Esto no existía Esos lugares Hasta los desaparecieron Y tenemos que decirlo así Afortunadamente Hablemos de lo bueno De lo que está pasando ahora Es 29 de agosto Ayer fue el día de los abuelitos A los que no estuvieron Escuchándonos Por supuesto A través del sistema Quintana Rooense De comunicación social La televisión de Quintana Roo La televisión abierta La televisión de Paga Mandamos un saludo Muy cordial A todos nuestros amigos En Playa del Carmen El canal 4 De la televisión de Paga El 4.1 de Easy El 4 en Cancún A través de la televisión De cable En Cozumel Es el 76 De Huiz Cozumel En Cantunilquil El 11 de Cablecán El Huiz Del 4 de Chetumal En Isla Mujeres Es el canal 5 de Cable Carrillo Puerto El canal 18 de Mayacable En Belice Orange Rock Cuidado No podemos decir Orange Walk ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados El paisaje Por allá El paisanaje ¿No? Porque son los paisanos Les mandamos un abrazo De verdad Me da mucho gusto saludarles Ahorita vamos a pasar El tema de Miguel Ángel Mota Que nos llama Con mucho agrado Lo escuchamos Desde Javier Rojo Gómez Allá en la En el ingenio azucarero Que están pasando Las de Caín Porque no ha caído La lluvia Como ellos esperaban Para poder tener La oportunidad De recibir Las dádivas Del producto De su trabajo Pesado ¿Eh? Yo he pasado Algunos videos Y fotografías De cómo trabajan Los cañeros Híjole A ver si tenemos La oportunidad De pasar unas fotos Producción Carlitos Cime Y Nuestra amiga Marilu Benavides En ausencia De nuestro amigo Oscar Ares En que le mandamos Un abrazo A la distancia Estamos ahí En Belice En el canal 23 De Central Communications Cable Network En Orixwack Allá en Los Cayos En Corozal Les mandamos un abrazo A nuestros amigos En Belice En la zona limítrofe Me hablaban De otros lugares Donde vamos A verificar Si posiblemente Tenemos oportunidad De comunicarnos A través de la imagen Para también Ponernos a la orden En Chetumal Transmitimos En el 100.9 De FM En Radio Chetumal AM En el 860 Radio Chan Santa Cruz En el 660 De amplitud modulada Riviera FM En Playa del Carmen Cozumel Tulum Y Puerto Morelos En el 98.1 Y Caribe FM Aquí En la avenida Chetumal Número 30 Con López Portillo 101.9 Tu Radio En la dirección Mi amiga Guille Por supuesto Muchas gracias Por su hospitalidad Soy Ramiro Esperanza Mire Tengo varias cosas Me habló hace rato Antes de que entremos Al tema Vamos al Santoral Y les digo Hay cosas que entran Al momento Cuando estoy al aire No le puedo contestar Pero Todas las veces Que me llamen Contestaré O sea Si no contesto Personalmente Chuli La Chuli Que es la Asistente personal En este programa Tendrá la oportunidad O sea Si oigo Una voz de mujer No es que me haya quedado Ronco o afónico Es que es ella Quien me hace el favor De contestar Si usted llama En el inter De la pausa Por supuesto Yo con mucho gusto Le contestaré personalmente Tengo varias cosas Graves Fuertes Continúa Lo de la señora Isabel Izquierdo Sus dos hijos La señora Teresa Reyes Que su hijo Tiene una enfermedad Muy difícil Necesita ser Dializado Todos los días Necesita las bolsas Para hacerle Los diálisis Su esposa Pues finge demencia Se lo dejó Pero lo dejó Postrado La señora Piedad Le hacemos un llamado Para que Se haga cargo De La mamá Trabaja Es cocinera Está chambiando Y tiene que Estar Quedarse a dormir Para enotar Con su hijo Claro es su hijo Y entiendo esas cosas ¿No? Pero la otra Es su esposa Y tiene recursos Porque aparte Tiene locales Que renta Y ahora se hace Muy fácil Deshacerte De un ser humano Que fue tu compañero De vida No creo que sea Lo correcto Hacemos un llamado A la señora Piedad Esposa de Carlos Hernández Reyes Para que vaya A ver a su esposo Y no le deje Cargo El muerto Digo El enfermo Porque el señor Está grave Pero no Todavía está vivo Gracias a Dios A su mamá Adrián Tere Que está Apoquinando todo Qué fácil ¿No? Porque tienen seguro popular Y sí Ahí está En el hospital general Pero hay gastos extras Que hay que sufragar Qué buena onda Que se haga cargo La mamá Al fin que ya Ya me sirvió Ya me atendió Y ahora ya no No funciona ¿No? ¿Con qué objeto? Es la una con trece minutos Regresamos Por favor No se vaya Así amaneció Conexión ciudadana Regresamos Me está llamando Cancún Ya me voy para Cancún Me está llamando Cancún ¿Tú qué harías Si tuvieras el poder? Si tuviera el poder Haría que le dieran Las medicinas del cáncer A mi papá Que no me las negaran Las necesito Para su salud Para su cáncer Se puede morir Si no las toma Si tuviera el poder Haría que me las dieran ya Siempre has tenido el poder Acércate a la CNDH Y ejércelo En dos mil dieciocho Gestionamos más de cuatro mil Atenciones médicas inmediatas Desde mil novecientos noventa CNDH El poder de la gente Cuidamos la calidad de vida De quienes más lo necesitan A través de las audiencias públicas Platícale al gobernador Las caravanas Juntos avanzamos Y oficinas de atención ciudadana Desde dos mil diecisiete Hemos entregado casi cuarenta mil apoyos Para servicios médicos Traslados en ambulancia Sillas de ruedas Lentes y aparatos auditivos Ahora si con esta silla Puedo ir a todas partes Hasta el cine si quiero Más y mejores oportunidades para todos Gobierno del Estado de Quintana Roo Para disminuir los rezagos En materia de salud Que afectaban a Quintana Roo Se invirtieron trescientos millones de pesos En infraestructura y equipamiento Con esta inversión Mejoramos la calidad De los servicios médicos En comunidades urbanas Y rurales En todo el Estado Y también las condiciones En las que laboran Trabajadores de la salud Más y mejores oportunidades Para todos Gobierno del Estado de Quintana Roo Si tienen relaciones sexuales Sin tu consentimiento Te acosa y hostiga O te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas Con o sin la protección de algún método anticonceptivo Esa es violencia sexual Detén la violencia en contra de las mujeres Vive sin violencia Te invitamos a que pases una tarde muy divertida Entrevistas, espectáculos, música Pero sobre todo muy buen humor Es hora de que estés al aire Todos los lunes, miércoles y viernes En punto de las tres de la tarde Somos la televisión del Estado de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 El reflejo de nuestra sociedad En un solo lugar Moda, eventos especialistas Y mucho más Mujeres De lunes a viernes 6.30 de la tarde Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Felipe Carrillo Puerto Aquí late el corazón de la zona maya Redescubre Quintana Roo Somos la televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Ciudadana Continuamos Es la una con 16 Ayer estuvimos platicando esto A mí me emociona por sobre todas las cosas Hay un compromiso que tenemos que retribuir A esta hermosa tierra de oportunidades Que ha cambiado Mucha gente con dureza Y con desparpajo Incluso hasta con irresponsabilidad Se atreve a referirse de Cancún Pues han pasado muchas cosas Esto es parte del crecimiento de vértigo Que hemos tenido De la llegada de mucha gente Que viene a buscar oportunidades Muchos vienen para romperse el lomo Por decirlo de una manera más coloquial A luchar con denuedo Sin descanso Con honestidad Con honradez Aquí hacen familia Aquí casaron Porque vinieron solos Con una mano delante y otra atrás Y aquí están Y los conocemos a todos Pero viene mucha gente de todas partes Caras, vemos, corazones, no sabemos El hábito no hace el monje Con piel de oveja Tremendos lobos sanguinarios Que vienen incluso Siendo perseguidos por delitos Que cometieron en sus lugares de origen Y vienen con un capital Que no es Por supuesto Bien habido Y esa gente nos afecta Porque se hacen comentarios adversos Y esto se riega Como pólvora Por las redes sociales Y hay gente que Nomás por comentar Se avienta al ruedo Ni siquiera tienen Cuando existe el compromiso Macarena Huicochea Esto es diferente Me da mucho gusto saludarte Saludos a nuestra amiga Macarena Huicochea Yo soy Macarena Carretero Ah, Carretero Perdón De todas maneras Puedo fallar Pero nunca con mala intención Las dos están metidas En este tema Las dos estamos en este tema Pero tú Macarena Tienes muchos ¿Cuántos años tienes en Cancún? Yo tengo 39 años En la ciudad Soy primera generación De niños no nacidos En Cancún Llegaste No te quiero preguntar Tus años Llegaste cuando Cancún estaba Pues en el despertar Del desarrollo ¿No? Así es Así es Me tocó llegar Con mi familia 1978 A estudiar la primaria Y fue Una experiencia Maravillosa Y eso Esa experiencia Ese recuerdo Es lo que hoy me lleva A participar En este tipo de eventos Que te venimos a platicar Hay varios Hay varios grupos De fundadores Pioneros Mucha gente comprometida Muchos conocidos Pero este grupo en especial Hemos visto que Con mucha pasión Están organizando Actividades Para celebrar En el mes de abril El próximo año El 50 aniversario De la creación Del municipio de Benito ¿Cuál es Cancún? Así es Ramiro Estamos celebrando Nuestras bodas De oro con Cancún Se dice fácil Pero son 50 años De estar enamorados De esta tierra ¿Quiénes participan En este grupo? O sea Hablemos Son muchas personas Incluso nosotros Ofreciendo el espacio Y que lo hacemos Con mucho gusto Hablando Como lo hacemos Con pasión Y con convicción De Cancún Pues también Contribuimos un poquito Yo tengo 33 años Que llegué A esta hermosa Tierra de oportunidades Me tocó también El Gilberto Era diferente Pero ahí tenemos Unas imágenes Que vamos a ir compartiendo Para que tú me digas De lo que recuerdes A ver si las tenemos Producido Por ejemplo Era el antiguo Palacio Municipal Ahora está Esta parte Que era el aeropuerto La torre pionera La torre del aeropuerto Sí Mira, ¿te acuerdas De esta parte? Restaurant Chacmol Exacto ¿Estamos jugando? No, ahí te va Ahí te va Ahí te va Mira nomás Esto era El otro Cancún Esto era El barroc emblemático Este era Terramar El pasillo de Terramar Así es Y mira un grupo De gente Pues que comenzaban A hacer la fiesta Porque era un evento Cultural Así es El primer hotel Que existió En esta zona El Sheraton Esta era Las hamacas Garza Blanca El hotel Garza Blanca Garza Blanca Aquí está Miriam Gamboa Que también es pionera Lo está soplando A ver tú Es que hay partes Que no recordamos El Hotel Presidente El Hotel Presidente Fíjate nomás Lo que ha cambiado A ver A ver otra imagen Por favor ¿Ha sido para bien O ha sido para mal? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que para bien De alguna manera Pues los que vivimos aquí Que tenemos la dicha De poder platicar Toda esta historia Lo hacemos Estamos con nostalgia Pero con agradecimiento Porque creo que nos ha ido Muy bien El primer puente Ahí está el primer puente De madera Con ese camioncito Propiedad del señor Polanco Don Manuel Polanco Sí Él luego estuvo también Con agencias de viajes Y renta de carros Y cosas por el estilo Una familia muy querida aquí Ahí el chacmol de piedra Que desapareció Hay que ofrecer una recompensa A ver dónde lo encontramos A ver en qué patio De casa de quién Sí Pienzan mal Y acertarás A ver y mira Mira nomás Eso está lleno de hoteles De negocios Era muy diferente Hasta el Arenal Bueno Vamos a platicar De lo que ¿Qué van a hacer? ¿Ya organizaron algo? Dentro de la organización Hay un tema Que vamos a hablar Que es la invitación A los compositores Así es ¿Pero qué ya tienen en concreto? Mira Fundadores de Cancún Es una asociación Que desde hace siete años Estamos trabajando En hacer comunidad Ese es nuestro trabajo Estar recopilando La historia de nuestra ciudad En la voz de sus protagonistas Nosotros el año pasado Terminamos la cuarta convocatoria De lo que será El Libro de Oro de Cancún Esta convocatoria Se llevó a cabo Un concurso literario Bajo la conducción La coordinación De don José Luis Cervantes Quien fue nuestro primer Director de Hacienda De aquí De esta ciudad Y él es un apasionado De las letras Entonces él se dio La tarea de coordinar Este concurso literario Y ahorita ya tenemos En Chetumal En manos y en el horno Del señor Hugo Trejo El Libro de Oro de Cancún Que deberá de estar circulando En abril del próximo año Pero para coronar esto Ustedes invitan Al concurso musical Cantando con pasión A Cancún Así es Platícamelo todo Bueno pues este es un concurso También en el mismo sentido De la convocatoria literaria En donde estamos invitando A todos los cantautores Y cantautoras locales A que manden sus composiciones A que nos participen Todo lo que están haciendo A nivel musical No importa el género El género que sea Son bienvenidos Queremos saber Cuál es la oferta musical De Cancún Que es tan variada Y tan ecléctica Como todos los ciudadanos Que aquí vivimos Y de alguna manera Conformar un Pues un playlist Que pueda obsequiarse A todos los ciudadanos En redes Para que puedan tener Lo mejor De esta inspiración Que provoca nuestro paraíso Bueno No es propiamente Un concurso Van a hacer un Un playlist Van a hacer Una selección De las canciones Para que puedan incluirlas Harán un disco Un USB ¿Qué harán con esto? Pues bueno Habrá gente que pudiéramos Obsequiarle el USB Pero nuestra idea Es tenerlo en redes Para que lo puedan descargar Y que la gente pueda acceder A todo lo que nosotros recopiemos En este caso Lo único que estamos haciendo Es conjuntar Recopilar Y poder hacer esta selección Que sea un regalo De los artistas A todos los cancunenses En este 50 aniversario Bien Son temas inéditos Inéditos Tengo que decirte Y bien sabemos Hay una canción Que es icónica Me está llamando Cancún Que escribió Luis Felipe Castillo Luis Felipe Castillo Raúl Alex hizo Hizo una canción Que es hermosísima Primoroso Cancún Que ya es una canción conocida Y seguramente Hay otros artistas Que tienen canciones Dedicadas a este hermoso lugar Pero tendrán que ser Necesariamente inéditas Inéditas Lo que estamos buscando Es eso Estamos buscando Que los artistas locales Se puedan expresar Muchos se quejan De que no hay espacios De expresión Es verdad Entonces de alguna manera Creo que una ciudad Que no tiene cultura Una ciudad Que no aprecia Sus artistas Es una ciudad Sin alma Porque los artistas Son el alma De la ciudad Y nosotros Como fundadores Este es el lema Que hemos venido manejando En este 49 aniversario Que está pasando Dándole su lugar A los artistas Empezamos teniendo La presencia De los artistas Plásticos En nuestro Tradicional picnic anual No sé si Has tenido la oportunidad De asistir Bueno pues el año pasado Recibimos más de 200 Artistas plásticos Que estuvieron en el parque Exhibiendo Y de verdad Que tenemos una propuesta Maravillosa Sí Estos Precisamente Estos nutren Y nos permiten Poder compartir Experiencias Con mucha gente De muchas partes Es el sentido cosmopolita Definitivamente Mucha gente de México Algunos nativos En Quintana Roo Pero viene mucha gente Del mundo a aportar Y esto hay que decirlo ¿Necesariamente Tendrán que vivir En Cancún Para participar? Tienen que ser Cancunenses Sí Dentro de la convocatoria Les estamos poniendo Algunos requisitos Como mencionar De qué parte de México Nos visitan O del mundo Pero son cancuneses Nacidos en dónde Yo por ejemplo Soy una cancunense Nacida en la Ciudad de México Claro Pero yo ya me asumo Como cancunense Porque lo que tú decías En el intro Tienes mucha razón Hay mucha gente que viene Nada más a ver Que saca A llevarse la maleta Y luego dicen Me regreso a mi lugar De origen Y no Cuando Cancún te recibe Te das cuenta Que a veces te vas Y regresas Porque Es que es una magia Muy interesante Pero aparte Ese es el compromiso Del que estamos hablando Macarena Es retribuirle algo A lo mucho que nos ha dado Porque definitivamente Si lo es Es una tierra de oportunidad Y nos seguirá dando Y la marca Del éxito turístico De Quintana Roo De los 13 lugares Que se están promoviendo O el hermano mayor Por decirlo más coloquialmente Es Cancún Nos guste o no Así es Bien Entonces esto Hasta qué día Será el plazo de entrega Pues mira Esto El plazo de entrega Es al primero de octubre Hay que entregar el material En un sobresellado En un USB Con el Pues especificando autor Género musical Lugar de procedencia Del cancúnense Participante Como lo habíamos mencionado En caso de no ser nacido En Cancún Y aquí traemos Los datos A donde se pueden comunicar Aquí el número telefónico Es el 9982 001311 Si es el de la oficina Y de alguna manera También Pues los invitamos A que entren A las redes sociales Tenemos página en Facebook Fundadores de Cancún AC Ahí está la convocatoria Hay algunos videos Y de ahí se pueden guiar Para saber exactamente Que estamos buscando Hay un sistema Que se hace Cuando son obras de arte O creadores Que es el oro Que es organización De registro de obra ¿Tendrán que ser obras registradas O ustedes se harán cargo de eso? Pues realmente Este Al momento de ser inéditas Y de que el autor Nos dé su autorización Ya va a pasar a ser Un material del dominio público Pasa a ser Este Propiedad de todos Los campones O sea ¿Pierde su autoría O por qué? No, si la conserva Pero no es algo Que vaya a arredituar Alguna economía En este caso No, definitivo Y es tan fácil Incluso la puedes publicar Después de que sea aceptada En Facebook Y con esto ya tienes el registro Porque hay una fecha De origen ¿No? Andale Bien Yo te agradezco mucho Macarena Carretero Por así lo dije Los trabajos inéditos Letra y música Serán enviados Y escritos en español La letra es Arial 12 A doble espacio Especificando Autor género musical Lugar de procedencia Del cancunense Y por supuesto En caso de no ser nacido En Cancún El material será entregado En USB Sobre sellado Con sus datos generales Vale la pena Los fundadores de Cancún A sesión civil Invitan Esta es una convocatoria Al concurso musical Cantando con pasión A Cancún Rumbo a los 50 años Así es Algo más que tú quieras decir Pues invitarlos a todos A que conozcan Lo que fundadores de Cancún Está haciendo Se integren a este Comité organizador De los festejos En donde estamos Varias asociaciones civiles Y varios empresarios Apoyando al ayuntamiento Apoyando al gobierno Del estado Para que esta sea Una celebración memorable Que además está Debidamente integrada Porque el gobernador Acudió para Para tomar protestos Así es Y un saludo De parte de nuestro presidente El contador Carlos Cardín Le mandamos una brusa A Carlos Así es Que sabía que veníamos Para acá Y manda saludar Es un gran amigo Le mandamos un abrazo A su distinguida esposa Que también lo es Gracias Que tengas una excelente tarde Macarena Carretero Ya lo dije bien Fundadores de Cancún A sesión civil Concurso musical Cantando con pasión A Cancún Es la una Con 28 minutos Regresamos Estamos en Conexión Ciudadana No se vaya Conexión Ciudadana Regresamos Lo tratar de conocir A una preciosa chamaca Lo tratar de conocir A una preciosa Está chido que juegues bass Que patines Cantes y te diviertas Pero sabes lo que no está chido Que fumes siendo menor de edad Habla con tu familia Sobre el tema Consejo de la comunicación Voz de las empresas Si lo piensas En los últimos años Se ha hablado más De libertades Minorías E igualdad Los derechos humanos Son más que instituciones De gobierno O discursos políticos El que estés informado Y te puedas expresar libremente Acceder a seguridad social Que elijas a quien amar Y decidas sobre tu cuerpo O poner una barrera Ante abusos de autoridades Todo eso y más Son tus derechos Ya lo dijo la Corte Celebremos un año más De la reforma constitucional De derechos humanos Consejo de la Judicatura Federal El poder de la justicia Conozca la vida El campo de Quintalarrón Con nuevas tecnologías Agricultura, ganadería Pesca y forestal En Misión Agropecuaria Mi nombre es Juan Rodríguez Les espero los miércoles 6 de la tarde Somos la televisión de Quintalarrón Nos vemos en el 4.1 Nada dignifica más que el trabajo Un trabajo que te da seguridad social Que garantiza tus derechos Que otorga atención médica Que garantiza la igualdad de género Un trabajo que te permita ver por ti Y por tu familia Por eso aprobamos una reforma histórica Para garantizar los derechos sociales De las y los trabajadores del hogar Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Aquí estamos Como todos los días De 6 a 7 de la mañana De lunes a viernes El Gabinete de Seguridad El Secretario de la Defensa De Marina La Secretaria de Gobernación El Secretario de Seguridad Pública El Comandante de la Guardia Nacional Para recibir el parte De lo que sucede en todo el país Y tomar decisiones Para garantizar la paz Y la tranquilidad De los mexicanos Los compromisos Se cumplen Primer informe Gobierno de México ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Laza Sésamo! En SQCS Televisión De lunes a viernes 6.30 y 10.30 de la mañana Y después Desde las 4 de la tarde Aprenderemos Jugaremos Y te sorprenderemos Con muchas 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 sorpresas ¡Ay! Los sábados A las 7 de la mañana Y luego A las 3 de la tarde Y domingos Desde las 7 de la mañana En Conjulich El legado de la civilización maya Permanece en el tiempo En perfecta armonía Con la naturaleza Redescubre Quintana Roo Somos La Televisión de Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Continuamos Es la 1 con 31 minutos Me mandó un mensaje Don Miguel Respecto a lo que Lo que está sucediendo Con las Los apoyos Que está ofreciendo El gobierno federal Es En todos los municipios Don Miguel En todos los municipios Hay un área En el DIF Municipal Que tiene una representante De Los apoyos Del gobierno federal Que encabeza aquí El delegado Este Abreu El señor Arturo Abreu Marín Entonces Lo importante aquí Es que usted vaya Ya se lo he comentado Él tenía una duda Voy a platicar Desde el primer momento Que hablé con él Sobre este tema Él tenía una duda De cómo aplicaba Este apoyo Para los adultos mayores En este gobierno Se estableció Que en la zona rural Que quede claro En la zona rural Que es donde él está Está en el ingenio azucarero En la zona rural Era de 65 años cumplidos Así está establecido Y en En La zona urbana Que es por ejemplo Lo que nos ocupa aquí En Cancún O Playa del Carmen O Tulum En fin Son 68 Él tiene 65 años Perfectamente bien Aplica Tengo conocidos Y familiares Que están en este programa Es bimestral Don Miguel Se paga Cada dos meses O sea Que si a usted Le dijeron Que en septiembre Le pagan Es porque en esa fecha Aplica el pago bimestral O sea Ya pagaron Los dos meses anteriores Para los que recién Ingresaron A este programa Que establece El gobierno federal Si están pagándolo Se lo puedo garantizar Si no lo ha recibido usted Yo le recomiendo Dice Fui a Cedesol Ahí me inscribieron Para verlo Del apoyo a 65 y más Me dijeron Que no aparezco En la lista Él se inscribió Desde febrero O sea No quiero pensar mal Ni prejuzgar Ni prejuzgar De verdad No es mi papel Él se inscribió Desde el mes De febrero Y ahorita Le hicieron Que se volviera A inscribir Que porque no Aparece en la lista Hasta donde yo sé Los que se inscribieron En esa fecha Ya están cobrando Este apoyo Ahora dice No me dieron Más información Ni me dijeron Dónde comunicarme Ni siquiera Me dieron el nombre Ahí alguien está Haciendo mal Las cosas Yo quisiera A ver si podemos Hacer que don Arturo Abreu Marín El delegado Del gobierno federal Pudiera venir Para hacernos Alguna aclaración Respecto a esto Este señor Está O sea Yo incluso Le dije ¿Quién está Yendo a cobrar? Porque él vive Del ingenio Azucarero Javier Rojo Gómez Mi hijo Tiene mi tarjeta Digo Perdón Pero Pues hay que checar Porque aparentemente Y habían pasado Estas cosas En Playa del Carmen Yo averigüé Y si están pagando En tiempo y forma Yo he enviado Incluso ahí A mis amigos Del DIF Muchas personas Que acuden a la radio Para solicitar La información Pero yo le puedo Garantizar Que ya están pagando Y si usted Se inscribió Desde el mes de febrero Con toda certeza Que si está su nombre Sulta Al que mienta O sea Si esto no fuera así Pues hay que ver Por qué no ha aplicado Porque perfectamente Bien tiene derecho Don Miguel Ángel Mota De recibir este apoyo En verdad Yo creo que Alguien se está pasando De lanza más bien ¿Sí? Así 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 lo estoy viendo Y creo que No es lo correcto Bueno El día de ayer Estuvo mi amigo Jesús Él me está pidiendo Un apoyo Para poder comprar Unos lentes Intraoculares Lo van a operar Está perdiendo la vista Solicitamos el apoyo Aliste Se envió a Mérida Le hicieron los estudios Aplica Ahora ya es candidato Para que lo operen Pero resulta Que el lente Que le tendrán que poner Cuesta Y no tiene lana No es obligación Del gobierno En esta área Sobre todo Que yo toco la puerta Y que me hacen caso Gracias a Dios Pero sí me van a ayudar Entonces aquí Jesús Chuli Por favor Que haga Que saque el presupuesto Por escrito De donde Le van a operar Para que podamos Meter y hacer el trámite Él tiene hasta el 15 de septiembre Para hacerlo O sea No tenemos Mucho tiempo ¿No? Y hay que Sí le vamos Ya hablé Incluso Gracias linda Eres una linda Leti Santiago La neta del planeta Hablé en la mañana Por muy ocupada que está Porque está cumpliendo La instrucción Que le da el gobernador Ahí Por la cercanía que tiene Y me dijo Vamos a hacerlo Vamos Gracias Te agradezco muchísimo Le vamos a ayudar El caso del señor Carlos Hernández Reyes Es más grave Porque Pues le está dejando Todo el paquete A su mamá Su esposa Doña Piedad Pues tenga piedad Está en el hospital Se puso grave Esta señora Nos solicitó Una silla de ruedas Porque este señor Pesa su corpulencia No puede moverse Entonces Ahí está Apostrado Se mandó Dializar Conseguimos el apoyo Con el licenciado Raúl Velásquez Se le consiguió Un paquete De bolsas Para el diálisis Pero ahora Necesita más Porque hay que Estarlo atendiendo Diario La esposa Se lo dejó A su mamá Como si fuera Un desperdicio Hay que se haga cargo Doña Tere Total Ya no me sirve ¿No? Qué mala onda Porque se lo voy a decir Con todo respeto El que obra mal Se le pudre El que está mal Y esto es De karma Sí, sí, sí Si tú haces Te portas así Con la gente Mañana No le deseo Mal a nadie Ni soy profeta Ni soy Agorero Ni adivino Ni maestro De magia negra Ni le meto Esa onda Pero Derecha la flecha El que obra mal Se le pudre El que está mal Y así lo vas a dejar Botado Así te va a ir Como en feria Porque la señora Incluso tiene 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 locales Que renta Pues cómo vas a dejar Abandonado a tu marido Le vamos a dar Seguimiento Y le vamos a prestar El apoyo Pero no es lo justo Lo derecho No tiene curva Va a ser más claro Y la señora Se está pasando De lanza Pero Hay un Dios Diosito Lo está viendo Todo Y hay muchas Golondrinas Tenidas En el alambre Vas a ver No le deseo mal Pero ahí va Dice otro Don Jaruel Alcocer Dice Quisiera denunciar Fíjese que En la carretera Constituyentes Que va hacia La misión Es que eso ha crecido Señor Alcocer Cuando tengo oportunidad Yo hago una Supervisión personal Porque me llegan Muchas cosas De esta zona Más allá De misión De las flores Hacia Y más allá Esto va A conectar Con Villas del Sol O sea Ya es Villas del Sol Es una ciudad Dentro de la ciudad Y esto aumenta Las necesidades Incluyendo Las de servicios De la inseguridad La vigilancia El transporte Que es un Ya están metidos Los mototaxistas Una bronca Voyer Se andan agarrando A catorrazos Se almas La melee Sálvese quien pueda Que yo soy el dueño Lo cierto es que Allá los líderes De los Los sindicatos Son los que más Mototaxis Tienen Si son los gargantones Que defendiendo Al trabajador Cuéntenselo Al gorila Hay una diputada Incluso que en estos días Le dan la patada Por el trasero Que tiene más Mototaxis Allá en Villas del Sol Que en cualquier otro Y ahí hay otros líderes Involucrados Hasta el El macuco Son los dueños Y están metidos En Puerto Aventuras Y está el problema Mientras el imovecro No haga Lo necesario Para que esto se acabe Ayer hubo otro conflicto Y ahí se agarran A fregadas Cada que se les pega La gana Y esto aumenta Los problemas En Villas del Sol Por el crecimiento De más de dos dígitos Que persiste Y no La autoridad Con todo respeto Llega a ser rebasada Porque no puede Cubrir los servicios Y esta calle Esta que usted me dice Señor Alcocer Está sufriendo Precisamente eso El suministro Del vital líquido No es suficiente Entonces La concesionaria Que es Aguacán Cuando estaba El gobierno anterior Se hicieron las carreteras Las inauguraron Quedó muy bien Se le los dode servicios Ahora Esta empresa Requiere Más Tubería Para llevar El vital líquido A través del agua corriente Y tiene que romperle El alma A la carretera Y entonces Se convierte En un problema Llueve tantito Lodo Llueve tantito Hoyos Llueve tantito Se da la torre En mi carro Y entonces Pago más caro El caldo Que la salvóndiga Y Aguacán Fingiendo Demencia Porque no hay Quien nos pague Esos daños Y están haciendo El trabajo Yo ya lo investigué Señor Alcocer Si es cierto Dice Esta carretera Dice Don Ramiro Presenta obstrucción De las vías Si Porque sacan El material Y lo dejan a un lado Y entonces Se vuelve Pues Híjole Se vuelve un problema Porque todo el mundo Tiene que ir Uno tras otro En fin La India Y empiezas a tocar El classo lamentable La madre Al vecino Al de enfrente Que tú la tuya No Que por acá Se bajan Y se ganan Es De verdad De verdad Es un conflicto Frecuente Ya lo viví Dice Lo primero que hicieron Pavimentaron la carretera Quedó muy bien Pero ahora están volviendo A obstruir el paso Para poder colocar Un drenaje Esto ocasiona Embotellamiento vehicular Ahí está Si es cierto Si es cierto Así amaneció el dólar Es cierto Pero es precisamente Con el afán No estoy defendiendo Aguacán Ni tengo negocios Con ellos Ni siquiera son mis compras Ni me cambian Pero Tienen que hacerlo Porque El suministro Del agua No tiene Presión No llega hasta allá Tienen que estar Rebombeando De por si Ayer se les fue la luz Por esta zona Hombre Le mentotearon la madre A don Manuel Bartlett Díaz Y a toda su generación Porque Esto es Frecuentemente Imagínese Quedarse sin luz Una noche Allá Sin tu Aire con disoplado Tus ventiladores Tienes que abrir Las puertas Con vista al mal Que no sube el agua Porque entonces Regadera Centrifugada O sea Así está Molestia Tras molestia Tras molestia Pero a ellos Les vale gorro Los que lo sufren Son usted y yo Ramiro Pueblo Juan Pueblo Carlos Pueblo Toda esa gente Que está ahí Viviendo Y pasándola mal Esto no es calidad de vida Y alguien tiene que ver Que esto cambie Porque la verdad Que es una lata 17 minutos para las dos Volvemos Conexión Ciudadana Regresamos Fortalecemos La cultura De bienestar animal En la entidad El maltrato animal Ya está catalogado Como un delito Se castiga con 6 meses A un año de prisión Y de 25 a 50 días De multa Ingresa tu denuncia Por casos severos De maltrato animal Ante el ministerio Público más cercano El alma Es la misma En todas las criaturas Aunque el cuerpo De cada uno Es diferente Hipócrates Secretaría de Ecología Y Medio Ambiente Instituto de Biodiversidad Y áreas naturales Protegidas Procuraduría De protección al ambiente Donde hay un balón Donde hay una pista Donde hay un deportista Que le encanta el deporte Allá estará la pasión De zona deportiva Con información general Con información Que a usted le puede encantar Reportajes a color Y entrevistas De su deportista favorito Esto es zona deportiva Los lunes A las 4 de la tarde Tiene una cita Con nosotros Que nos gusta La intensidad del deporte Las juventudes mexicanas Tenemos una historia Que contar Un mundo Que proponer Con vitalidad Impulso Creatividad Y ganas de construir Un futuro mejor Las y los jóvenes Seremos encargados De transformar a México Si tienes entre 12 Y 29 años El Premio Nacional De la Juventud Reconoce tus logros Creatividad Capacidad de innovación Y compromiso social Entra a go.mx-imjube Participa El destino de México Está en tus manos Gobierno de México La Cámara de Diputados Promueve y respeta Los derechos de los maestros Y de los niños Y de las niñas Jóvenes Padres Directores Académicas Por eso la Cámara de Diputados Aprobó la reforma educativa Para dar un nuevo enfoque A la educación Y así recuperar Su sentido social Humanista De inclusión Y de excelencia Diputadas Diputados Comisiones Abogadas Técnicos Investigadoras La Cámara de Diputados Legisla por un México Más preparado e incluyente Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género ¡Hola! Únanse a esta nueva aventura Plaza Sésamo En SQCS Televisión De lunes a viernes 6.30 y 10.30 de la mañana Y después Desde las 4 de la tarde Aprenderemos Jugaremos Y te sorprenderemos Con muchas 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 sorpresas ¡Ay! Los sábados A las 7 de la mañana Y luego A las 3 de la tarde Y domingos Desde las 7 de la mañana Plaza Sésamo Plaza Sésamo Plaza Sésamo Conozca la vida Les espero Los miércoles 6 de la tarde Somos la Televisión De Quintana Roo Nos vemos En el 4.1 Majagual Majagual Un paraíso Redescubre Quintana Roo Somos la Televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Ciudadana Continuamos Bienvenidos Yo de verdad Lo trato Con muchísimo cuidado Porque no pretendo Ofender a nadie Ayer comentamos Que aparentemente Quienes no permiten La vacunación En su entorno En su congregación Fueron Los testigos de Jehová Me dicen que no Que si los testigos de Jehová Si lo permiten Que incluso ellos Promueven Dentro de su religión Que la gente Que participe O que se integre Con ellos Tenga su Cartanet de vacunación Y entonces Me dicen que no Que lo que no admiten Quizás Es la transfusión No permiten Ser transfundidos O sea Transfusión de sangre Y hay un proverbio Que me mandan Que dice El prudente Ve el peligro Y lo evita Proverbios 22 3 La palabra de Dios Para todos Con adoptar Unas sencillas medidas De precaución Usted puede librarse De muchas enfermedades Y sufrimiento Y también ahorrarse Tiempo y dinero Y así Cuide su genio personal Prevenga las enfermedades Infecciosas Te dan recomendaciones Mantenga limpia su casa Evite los accidentes Sin duda Cada quien Tiene el derecho De profesar la religión Que quiera Lo cierto es que Voy a pasar al rato Un dato De los casos Que ya son descubiertos Pese a que lo oculten Se hablaba De 12 casos En la República Mexicana De esos Aquí públicamente Se dieron a considerar Que eran 5 En Quintana Roo Uno provenía De una enfermedad Un austriaco Sin vacuna Otra un canadiense Sin vacuna Se infecta O se contagia Quien se Encarga De la atención De uno de estos Enfermos Y ahora El número aquí De lo comprobado Donde existe La capacidad De vacunar A quien lo solicite El gobierno del estado Ha establecido Estos programas Para vacunación Y lo importante Es que usted Lleve a sus seres queridos Sobre todo Niños menores De 6 años En la edad De vacunación Háganlo Por favor Y los que no han sido Vacunados Háganlo Al rato Les voy a pasar La nota Pero bueno Estoy haciendo La aclaración Que erróneamente Se piensa Que son Los testigos De Jehová No Me dicen Que son Los judíos Ortodoxos Vaya usted A saber La recomendación Es que Vacune A ustedes A sus seres queridos Sobre todo Tratándose De niños Bueno Es el día 29 de agosto Han transcurrido 241 días Del año Faltan 124 días En la semana Número 35 Según el Santoral Hoy cumpleaños Sabina Muchas felicidades A Sabina Basilia Dona Basilia Campos Teresa Teresa Reyes Víctor Víctor Segovia Víctor Acevedo En paz descanse Donde quiera que esté Adelfo También Un abrazo A todos los Adelfos Mederico Yo me derico A decir Todo lo que se me Antoja En este programa No Basile ¿Cómo le vas a poner? Ponle Federico De plano Ponle chamaco Hombre Sebo No más que lo haga Shish ¿No? Imagínate Le pones Sebo Y lo haces Shish Shish de Sebo Valentín No le vaya usted A poner esos nombres Mejor póngale De verdad Víctor Está bien Víctor Está decente Está bonito Saludamos a don Víctor Masta Presidente municipal Del hermosísimo Tulum Teresa Es un nombre muy bonito Para la mujer Sabina Está bonito Sabina Basilia Es un nombre Bonito Yo tenía una compañera Amiga cantante Celebra su cumpleaños Muchas felicidades Ahí van las mañanitas Por parte de Conexión Ciudadana Expresamente Del ingeniero Manolo Borges Adelante Manolo Muchas felicidades En el día de su cumpleaños Que Dios le dé Muchos años Lleno de sus bondades Y su santo También Pásela bien Por supuesto Malokif Y un botik Y la queja La ken Es que son las únicas Que me he echado Tengo que empezar A estudiar Hoy hay un programa Hermosísimo Los fines de semana Hach Maya Así dicen más o menos Si lo oigo todos Pero no me he aprendido Mucho Escúchelo usted Es nuestro origen Ancestral Nuestras raíces Todo lo que usted Saber Respecto A nuestro origen Maya Ahí se expresa Música En Maya Así como esta Las mañanitas En Maya Exclusiva De Masinone Hachai Wayanone Música Música Cushanon Dijeran Estamos vivos Qué bonito Ahí está toda Porque hay un cuate Que vive allá En Sacamucuy Que están cumpliendo años Seguramente va a tomar Dos con Cancionilo Con toda la banda Son bravos Esos chavos Pero les mandamos Un abrazo muy cálido Muy cariñoso Vamos a pasar A lo más Más formal El día de ayer Sin duda Un evento relevante Si tiene usted Alguna opinión Algo que comentar Con nosotros Voy a dar Los números telefónicos Si en verdad Me paso de lanza Porque luego no nos doy 99 83 88 22 62 Le voy a repetir Porque tengo unos boletos Para ir a un partido Allá en Chetumal Puede usted Comunicarse con nosotros Ni ya va a hacer El favor La chula Y de apuntar Quién es Para que ahí José Viva Se los entregue Hasta las 3 de la tarde El día de hoy O mañana también De 8 de la mañana A 3 de la tarde Allá en la dirección De televisión Del sistema Quintana Roo De comunicación social El 99 83 88 22 62 El 984 87 96147 También está el número de aquí Si usted llama Le contesta Nidia O Luis Ciruzubieta Es el 8 92 0 7 11 Pero si quiere usted Llamar directamente A Chetumal Al 100.9 DFM O el 860 Con nuestro amigo El arquitecto Nick Sánchez Medrano Comuníquese al 83 504 80 O el 83 504 92 Se comunica Usted Dice Quiero Son Cuatro Boletos De dos Para que vaya Con su pareja Si puede ser Un amigo Con un amigo O un par de amigas Puede ir Con su novia Con su esposa Con su catch Con su shum A nosotros Que nos importa Si con su sugar daddy Mami O con el ganso Por tan de moda Los gansos Hombre, mujer o ganso Que tiene Y hasta ganso Se va a ver raro Que le diga usted Con su ganso Pero vaya usted Vaya usted a ver Yalmacán Va a jugar Contra los cañoneros De la Marina Va a ser de garra Es el juego En Chetumal El próximo sábado Entonces Tiene usted que ir Hoy O mañana Antes de las 3 de la tarde Pregunta usted Por José Vivas De camino Le canta la canción De su papá Vivir la vida Saberla gozar Vivir la vida Le estiró Chetumal Y sirve que le da sus dos Dos boletos por persona Son ocho O sea Hay cuatro oportunidades El sábado es el partido Yalmacán El equipo ahí De Chetumal Contra los cañoneros De la Marina Va a ser de recogerlos Antes de las 3 Allá Con José Vivas Pregunta usted Por José Vivas Y el sábado nos vemos Porque voy a ir al partido A apoyar a Yalmacán Son dos minutos Antes de las 2 Regresamos Por favor No se vaya Conexión Ciudadana Regresamos Línea de atención telefónica Médico en tu casa Si tienes un amigo Familiar postrado O con alguna discapacidad Que requiera atención médica Pero su condición No le permite Trasladarse A un centro de salud Llama a los teléfonos 999-93-3195-44 O 999-93-3196-44 Y personal de la Secretaría de Salud Acudirá a su domicilio Con médico en tu casa Acercamos la salud A tu familia Gobierno de Quintana Roo Todo acto U omisión intencional Por parte del personal de salud Que dañe, lastime, humille O denigre a la mujer Durante el embarazo, parto O cuarentena Es violencia obstétrica Detén la violencia En contra de las mujeres Vive sin violencia Gilberto Gilberto ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabes Que en estas temporadas Siempre se le ocurre Venir algún pariente tuyo Para estos lugares Qué bueno Que algunos Se van para otro lado Sí, ya sé Vamos a prevenirnos Por si llega alguien ¿Sabías que el primero de junio Empezó la temporada De huracanes? Bueno, mejor te explico El sistema de alerta temprana De ciclones tropicales Se divide en cinco alertas Alerta azul Significa peligro mínimo Alerta verde Peligro bajo Alerta amarilla Peligro moderado Alerta naranja Peligro alto Y alerta roja Peligro máximo Recuerda que lo más importante Para nuestra seguridad Es mantenerse informados Oye, hija ¿Tienes la lista de los enlatados? Que la de ayer, Gilberto Siempre tengo que estar recordándote todo Si vieras Como gestan la rosa En Acapeicur podemos encontrar Música, literatura, pintura Y todas aquellas manifestaciones De las bellas artes Nos vemos en el 4.1 Del sistema quintanarruense De comunicación social Los sábados A las 8 de la noche Pase un rato agradable Ameno Disfrutando de los valores Quintanarruenses Allá nos vemos Música, literatura, pintura, pintura, pintura Si vieras El sol de las mañanas Entrar por mi ventana Música, literatura, pintura, pintura, pintura Escalag de pescadores Música, literatura, pintura, pintura, pintura Redescubre Quintana Roo Somos la televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Música, literatura, pintura, pintura, pintura Ciudadana, continuamos Música, literatura, pintura, pintura, pintura Música, literatura, pintura, 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 pintura Que lleguen a los placeres Música, literatura, pintura, 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 pintura Seguimos a las 2 de la tarde 99, 83, 88, 22, 62 Don Adolfo Ponce Ahorita se comunican con usted Señora Elisa Ahorita también Le agradezco mucho Me mandó un mensaje Muchas gracias Yo trato de que usted se la pase bien Por supuesto le damos importancia A todo lo que me están enviando Aquí me dice Por más triste que yo esté Dice doña Elisa Me saca usted la risa Gracias por su buen humor Nos hace Pues yo trato de que se la pase Por el santoral Que porque dijimos doña Cevita Pues es que No le vayas tan por eso No le ponen chamanca Bueno 99, 83, 88, 22, 62 Es el número para que usted me llame Siempre le vamos a contestar Quiero hablar de esto Por modelo de prevención Quintana Roo Carlos Joaquín recibió ayer El premio internacional Alas de líder Este es un reconocimiento Que fue otorgado Por la implementación De un nuevo enfoque integral Con el que se previene En el desorden La violencia La delincuencia Y se centra en las causas Causas nobles por demás El desarrollo sustentable La premisa El gobernador destacó Que para alcanzar la paz Y la tranquilidad Se hace uso de la tecnología Y la recuperación De espacios públicos Para la recreación Y la convivencia Por la concepción Y implementación De este modelo de prevención Quintana Roo Con el que se aborda El fenómeno del desorden La violencia Y la delincuencia De manera integral Centrada en las necesidades De la gente De la Asociación Internacional De Prevención del Delito A través del diseño ambiental Es lo que decíamos De la sustentabilidad La sostenibilidad Por sus siglas en inglés Es la CPTED Otorgó al señor gobernador Carlos Joaquín La distinción A las del líder Quien es la presidenta De esta asociación internacional Mercedes Escudero Carmona Comentó que la metodología De esta agrupación Promueve al gobierno De Quintana Roo Fungir como ejemplo Internacional En buenas prácticas Para prevenir y combatir El crimen La violencia Y el desorden Hay un reconocimiento internacional El gobernador No ha quitado El renglón Desde hace tres años Que recibió Indeplorables condiciones Sobre todo Los esquemas Y sistemas De operación De seguridad Sin vehículos Sin armamento Sin por supuesto La promoción Del poder Llevar prácticas Mejores prácticas Para los Que forman La corporación O sea Entrenamiento Capacitación En derechos humanos En seguridad De inspección El poder Implementar Estos equipos De alta tecnología Radares de detección Ahora las videocámaras Las cámaras De seguridad Que por ejemplo El día de ayer Se agarró Un pelanaranjas Que estaba destrozándolas Ahí en la entrada De Bonfil Donde los conflictos Son eternos Donde hay grupos Delincuenciales Encostrados En esta zona En plena faena Subes a escalera Y quema La base de metal Para evitar Que sean vigilados Pero pues ¿Sabe qué? Se le cebó Ahora sí que se le cebó Porque le cayó La voladora Y las veces Que usted ve A alguien Que está violentando Este equipo De alta tecnología Que tanto sirve Denuncia inmediatamente Para que de verdad Sean aprendidos Estos sujetos Que sin duda Trabajan también Como halcones Como postes Como lo que usted quiera Pero son unos pelananches Auténticos Que están acabando Con este equipo Que recién se instaló Y por eso Precisamente Fue distinguido El gobernador Por todo lo que Ha realizado Precisamente Para poder Más certeza En materia de seguridad Y poder cuidar Nuestro patrimonio personal El patrimonio familiar En este caso Es el patrimonio Del estado De la federación Gente que es De buenas a primeras Porque alguien lo manda Porque seguramente Tiene un patrón Que lo está mandando Hacer esto Y tenemos que ser Más participativos En este tema De verdad Participar Es tomar parte Lo anterior Dijo Se debe A que se Recupera El espacio Público Se construyen Ciudades Seguras Ciudades Inteligentes Ciudades Inclusivas Se dignifica La policía Fomenta Transitar De un modelo De seguridad Pública A un modelo De seguridad Humana Participan Los niños Los jóvenes Ayer vimos Que ellos mismos Expresan En dibujos Lo que quisieran En su entorno Y se cumple Esta es una fábrica De sueños Más o menos Así Así funciona El gobernador Carlos Joaquín Agradeció El reconocimiento Sobre yo Que la seguridad Se logra Con el fortalecimiento De nuestras instituciones El uso De tecnología Pero sobre todo Con un modelo De prevención Con el que se atienden Las causas De dicha conducta Y se buscan Soluciones Para ellas Son muchos Los países Que participan En este grupo Y para recibir Este reconocimiento No es cualquier cosa Promover un Quintararros Seguro En paz La administración De Carlos Joaquín Ha capacitado Los elementos Policíacos Mejoró Sus sueldos Equipó A la ciudad Con estas cámaras De videovigilancia Se suma La implementación Del mando único El diseño integral Para recuperar Los espacios públicos Para la recreación Y la convivencia Social Nuestra prioridad Dijo el gobernador Carlos Joaquín Ha sido mejorar Nuestro entorno Queremos tener acceso A espacios públicos Adecuados Donde se brinden Actividades culturales Deportivas Productivas Proactivas En todos los rincones Y en especial Aquellos lugares Donde nuestros hijos Nuestros jóvenes Se puedan alejar Del crimen Esto es parte De lo que realiza Como un verdadero agente De cambio El gobernador Carlos Joaquín Y ahí También Agradece en el twitter Agradezco a Aroba ICA CPTED Otorgarme la distinción Alas de líder Por el modelo De prevención Quintana Roo Y tomarlo Como ejemplo Internacional De buenas prácticas Para prevenir Y combatir El crimen La violencia Y el desorden Felicidades al gobernador Por esto Sin duda Es un reconocimiento Uno más De muchos Que se esperan Apenas lleva Tres años De gobierno Y quiero también decir Así lo dijo El gobernador Más de mil elementos Del ejército mexicano Gracias a Dios La ciudad militar Que costó Más de mil millones Que fue también Parte de lo que realiza El gobierno De Carlos Joaquín Y que fue desmantelada Al inicio del gobierno Del presidente Para llevarse a los agentes A Tijuana Y a Nuevo Laredo Dijo Más de mil elementos Del ejército mexicano Marina Y policía federal Integrados en la Guardia Nacional Se sumarán Para fortalecer La seguridad En Quintana Roo Esto fue Tras la exposición De la inauguración De la primera En la Expo Prevención Vamos a escucharlo Así lo dijo Pues son más de mil elementos Que según los datos Que nosotros tenemos Pero están incluidos también Todos los elementos Del ejército mexicano Y de la Marina Entonces Eso seguramente Tendrán que irse incorporando De manera paulatina A la Guardia Nacional Alcanzaremos seguramente Ese número Entre ejército Marina Policía federal La integrados Todos como Guardia Nacional Y espero que eso Tenga muy buenos resultados Para la búsqueda De paz y tranquilidad Del Estado De repente Y después de esa reunión Hemos empezado A recibir ya elementos Dirigidos especialmente A ellos En algunos de los municipios De manera específica Están llegando Y eso Pues nos da mucho gusto Y por supuesto Y por supuesto Que en cada uno De los trabajos De las mesas De coordinación Trabajamos Esto es mesurado Respetuoso Pero frontal Y decidido El gobernador Está avanzando En los acuerdos Con el gobierno federal Indudablemente Hay sinergia Hay un gran Un gran sentido De colaboración Ahora también Manifiesta Que una cantidad Importante Una partida De más de dos mil millones De pesos No fueron entregados A Quintana Roo Por la austeridad Que declara El gobierno federal Sin embargo El presidente Abre la cartera Instruye al señor Secretario de Hacienda Y crédito público Y lo primero Que hace Carlos Joaquín Es reunirse Con el secretario De Hacienda Más logros Para Quintana Roo Vamos a escucharlo Así lo dijo Pues son más De mil elementos Este es el otro Es el otro Es donde se reúne Con el secretario De Hacienda Y presentó esquemas De finanzas Del estado Buscando que un presupuesto Sea más amplio Que permita generar más Ahí lo dijo él A lo mejor ya lo tiene Producción Son dos Son dos videos De su participación El día de ayer Según los datos Que nosotros tenemos Pero están incluidos También Todos los elementos Del ejército mexicano Y de la marina Entonces Eso seguramente Tendrán que irse Incorporando De manera paulatina A la guardia nacional Alcanzaremos Seguramente Ese número Entre ejército Marina Policía Federal Ya integrados Todos como guardia nacional Y En este mismo Video Ahí continúa Y habla De la reunión Que tuvo Con el secretario El señor Arturo Herrera De Hacienda Y Crédito Público Donde se ofrece Precisamente Para brindar más Apoyo Al gobierno De Quintana De repente Y después Y después de esa reunión Presenté esquemas De finanzas Estuvo acompañado Por Johanna Por Johanna Dormir tranquilas Después de haber esperado Hasta 20 años En este momento 1.300 títulos Títulos de propiedad Y precisamente Ahí tuvo Un mensaje A ver si lo podemos tener Sería muy importante Que lo podamos Precisamente Para poder Ofrecer Y dar la posibilidad De obtener Títulos de propiedad De la gente Que durante mucho tiempo Ha esperado Por ellos Y eso me parece Que es Algo injusto Algo que pone nerviosos A todos Y veíamos Hace un momento Ya puedo dormir Tranquila Y que Le da precisamente Certeza Política A las familias De todo el Estado Digo Carlos Ríos Hace un momento Vamos a entregar 10 mil Esa es la meta Que tenemos puesto Y otro tanto Que también Estamos haciendo A través De la agencia De proyectos De Caracol Que también Tanto importante De estos De estos títulos Y que también Hemos La propuesta Lo que había ofrecido El gobernador Es el orden jurídico Que resuelve Las desigualdades Y lo que hay que destacar Es que fueron 300 Aproximadamente 300 títulos Los entregados El día de ayer Beneficiarios De los municipios De Benito Cuárez Pero también De Solidaridad Tulum Puerto Morelos Isla Mujeres Cozumel Otompe Blanco Y Felipe Carreño Cuarto Es importantísimo Lo que se está haciendo Respecto a esto La certeza jurídica Es una petición Y eso nos permite Como dijo Dormir tranquilos Y también Les quiero decir Con más De 643 Vacantes Dijeron Que fueron Casi 700 Ahora les vamos A decir De esta feria Del empleo Que encabezó La licenciada Catalina Portillo Navarro Su calidad Es secretaria Del trabajo Y previsión Social En Quintera Por favor No se vaya Son las 2 con 15 Regresamos Conexión Ciudadana Regresamos La ley Reconoce Tu derecho A recibir De los medios Públicos De radio Y televisión Una programación Que fortalezca La unidad Nacional Que promueva La educación Y la cultura Con respeto A la diversidad Ideológica A la pluralidad Étnica A las culturas Regionales Y a los grupos Vulnerables Siempre con un amplio Respeto a los derechos Humanos Asimismo Garantiza la existencia De un defensor De la audiencia Para velar Por esos derechos Que la ley Reconoce El defensor Es un interlocutor Entre tú Y quienes hacen La radio Y la televisión Para propiciar Su activa participación En la mejora continua De los programas Que se transmiten Participa en la formación De una audiencia Más crítica Y propositiva Ayúdanos A construir Una televisión Y una radio pública Con la mejor Oferta programática Acorde a tus necesidades Puedes comunicarte Con tu defensor De audiencia A través de la página www.gov Punto MX Diagonal FQCS Allí encontrarás La sección Del defensor De audiencia Dale click Y encontrarás Información Sobre tus derechos Como audiencia Y de cómo puedes Participar Con tus opiniones Quejas Sugerencias Y propuestas Puedes comunicarte También a través De las plataformas Digitales Y números Telefónicos De las emisoras De radio Y televisión Del sistema Quintana Ruense De comunicación Social Con tu participación Se fortalecen Los medios públicos De comunicación Mi INE Está hecho De las primeras voces Que exigieron Libertad De elección Y de expresión Está hecho De la fortaleza De quienes lograron Sumar su opinión Hecho Del valor De quienes lucharon Por la democracia En cada esquina Mi INE Está hecha De esas cosas Del pasado Que no queremos repetir Y del futuro Que queremos construir Mi INE Cumple 29 años De garantizar El derecho A elecciones libres Donde todas Las voces cuentan Mi INE Es lo que soy Yo Me identifico Con la democracia INE La señora Pérez Está feliz Su hijo Por fin salió De la cárcel Y tras su Arrehabilitación Se convirtió En una mejor persona ¡Oh! ¿Y cómo sucedió eso? En las cárceles Se aplican Programas De arrehabilitación Para que las personas Que fueron encarceladas Puedan ser reintregadas A la sociedad Como nuevos sujetos ¿De veras? Sí Pero me preocupa Que muchas otras personas Tengan que ir a la cárcel Aún sin saber Si son culpables O inocentes Eso Lupita Es cuestión De la administración De justicia Y por ello Hay que entender La importancia De contar Con un buen sistema De justicia penal En este caso Se hicieron Una buena evaluación Y lo pudieron rehabilitar Y ayudar Hasta pudo salir En la mitad de tiempo ¡Qué bien! Todo ser humano Tiene derecho A rehacer su vida A reinsertarse En la sociedad Esto es el fin De la pena de prisión Si quieres saber más De tus derechos humanos Consulta la página cndh.org.mx Bacalar De Corsarios Y Piratas Redescubre Quintana Roo Somos la televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Conexión Ciudadana Continuamos Conexión Ciudadana Continuamos Son las 2.18 Me llegó una invitación Por el tema Que es confidencial Precisamente El anonimato Es una de sus premisas Los grupos de familia Al Anón y Al Atín Voy a comentarlo Ellos tienen un evento En Playa del Carmen Me están haciendo Una invitación Para la séptima Semana Nacional De Información Conoce al Anón Y conoce al Atín Se va a llevar a cabo Del 23 al 27 de septiembre De este año Está muy interesante Ellos Yo tengo De verdad Créame Folletos Y invitaciones Y tengo conocimiento De cuál es el organismo Como rector Son grupos diferentes Ellos tienen convenios Incluso con Con la dirección general Del sistema Nosotros no podemos Otorgar espacios Para hacer Una entrevista A la vez Cada semana Porque hay Acuerdos Que nosotros Tenemos que respetar Y sobre todo Por la confidencialidad Me mandan las revistas Se me hace Muy interesante Convivir O tratar de vivir Con un alcohólico El grupo del Anón Es precisamente El tema primordial Que tienen Aliado al profesional La atención A familiares De alcohólicos Son Se sufre Y en la latín Son jóvenes Alcohólicos Jovencitos Por la moda De la moda Lo que te acomoda Por la moda Por los retos Por lo que usted quiera Se meten en estos bretes Y no es fácil salir Respeto mucho Esto va a ser En Playa del Carmen Del 23 al 27 de septiembre Es la séptima Semana Nacional De información Me firman esto Y yo les agradezco Que nos tomen en cuenta Yo con mucho gusto Lo trataré de difundir Aquí nos mandan Incluso un cartel Muy bien hecho Tienen una gran organización Son grupos comprometidos Unidos para servir Séptima semana Nacional de información Conoce a la Nona Latín 2019 Medios de comunicación Del 23 al 27 Internet Televisión Radio Periódicos Revistas Nosotros no podemos Ascentarnos de esta responsabilidad Está elaborado Por la central mexicana De servicios generales De los grupos familiares A la Nona Asociación Civil Gracias Yo lo estaré comentando Más adelante Para los que quieran acudir Si usted vive Un problema de estos En verdad es Importante que acuda Para que sepa Cómo Cómo actuar En consecuencia No es fácil Convivir Créame que requieren De terapias Para poder Convivir Con alguien Que tiene un problema De estos Unidos para servir Séptima semana Y Semana Nacional De Información Conoce a la Nona Latín Es para medios De comunicación Internet Televisión Radio Periódicos Revistas Con mucho gusto Mandaremos A nuestros compañeros En este caso Que nos ocupa Víctor Hugo Vargas Quien es el reportero Establecido Y autorizado Por el sistema Quintera Reyes De comunicación social En este tema Seguramente A lo mejor Podrá participar Eduardo Alpuche Que Eduardo Está en Tulum Maricruz Serrano En Cozumel Isbel González En Puerto Morelos Hay un equipo De colaboradores Muy profesionales Y nosotros Por supuesto Lo vamos a hacer Don Adolfo Ponce Me dice Maestro Muy buenas tardes Soy empacador De la tercera edad No sabe por qué No hubo celebración Para este año No nos invitó A celebrar La presidenta municipal Año con año Siempre fuimos invitados Los de la tercera edad Yo no le voy A ningún partido político Dice Pero es raro Que no nos hicieran Sentir aceptados Hay actividades Que se No sé exactamente Que se realizó En solidaridad Pero el DIF De verdad Que Mireia Díaz Aguilar Su equipo De colaboradores Son Muy profesionales Llenos de sensibilidad A lo mejor No sé No sé Si usted Pertenezca A la casa Del adulto mayor Don Adolfo Están Ellos ubicados En la calle 40 Yana Gonzalo Guerrero Ahí se reúnen Actividades De carácter social Increíblemente agradables Acaba de ser ahorita La celebración Del día Del abuelito Y abuelita Del año Que lo hace Doña Gaby Con singular alegría Doña Gaby Rejón Dice Nos sentimos rechazados Olvidados ¿Por qué no se acerca Usted conmigo? A lo mejor Yo pudiera Ahí están Hay gente muy linda En la atención Adulto mayor Créame No estoy defendiendo Por defender Conozco a la gente Que está allá Y de verdad Yo creo que Si usted se acerca Está sonando El celular Perdóneme Si no contesto Ahorita Es porque estoy al aire Por favor Nidia Dice Nos sentimos rechazados Estamos olvidados Ellos Es muy triste Porque ellos No tienen necesidades Una disculpa Dice Pero ya Uno de todo llora Y es triste Si Lo peor Que puede suceder León adulto mayor Es que lo hagan sentir Como mueble Hazte para allá Muévete para acá Voy a barrer Quítate Voy a pintar la pared Y si no te mueves Te pinto encima O sea Esto es lo peor Cuando los hijos Se desentienden De quien procuró Toda la vida Por ellos Sobre todo En la etapa inicial De la vida Cuando más necesitan Los seres humanos La valiosa aportación De sus padres Y cuando pasa el tiempo Y son olvidados Ahí Arrumbados Aparragados En una pared Pero lo vuelvo a repetir Y no le deseo mal A nadie El que obra mal Se le pudre El ni está mal Y lo que haces Aquí se paga Nada que cuando te Que cuando te muera Lo vas a pagar En el infierno Cuéntaselo al gorila Que infierno Ni que nada Aquí lo pagas Y de la peor manera Es cuestión de karma De veras En serio Pórtate mal Y verás Si no se te pudre Tu tamal Yo te lo digo En buena onda Yo lo he visto Mi edad Me permite haber visto Muchas cosas Y todavía tengo Para ver más Porque gracias a Dios Estoy gozando De salud física Y mental Y creo que todavía Aguanto Para ser del país Todavía no causo baja Entonces Aquí vamos a estar Aquí hay que hablar De la feria del empleo Que se realizó En Chetumal 643 vacantes 24 empresas Habían sueldos De hasta 20 mil pesos La feria del empleo Se llamó feria del empleo De verano En Chetumal La encabezó Por instrucciones Del gobernador Doña Catalina Portillo Navarro La secretaria Del trabajo Y previsión social Y de acuerdo con ella Dice que se han realizado Seis ferias En todo el estado Se han atendido A 4 mil Seiscientos ochenta y seis Personas Y se han colocado Para trabajar Mil seiscientos cuarenta y un Personas De empleo Formal La licenciada Portillo Navarro Informó que esta feria Tiene una inversión De sesenta y cuatro mil Novecientos ochenta y siete Pesos Se realizó El pago Del subprograma De apoyos de capacitación Para la empleabilidad Del curso De habilidades transversales El beneficio Fue también Para dieciocho Becarios Egresados Que tuvieron Una inversión También de sesenta y cuatro mil Novecientos ochenta y siete Pesos Muchas felicidades Pero hablábamos De lo que no existió Que tanto se cacaraqueó En anteriores administraciones Que decían Que había caminos A sacacosechas Sacadinero Era lo que había Porque nunca existieron Esos caminos Nosotros vimos Cuando estuvimos Haciendo la pre-campaña Y la campaña Con el gobernador actual Como la gente Los productores Del sector primario Los rurales Del sector agropecuario Acá mire Al lomo Y en una brechita Y un senderito Sacaban su producto Para dejarlo A la vera de la carretera Y llegar a los coyotes Hambrientos A ofrecer Migajas A explotar A este sector Que tanto sufre En verdad Ahora Afortunadamente Carlos Joaquín Impulsa la construcción De cincuenta y dos kilómetros De caminos Sacacosechas Esto ya es una realidad Y claro Cambia el panorama Cambia el semblante Se sienten atendidos Para disminuir La desigualdad En el campo Se invirtieron Estos cincuenta y nueve millones En obras Que facilitan La producción de campo Lleguen A los mercados directos Se generan Más y mejores oportunidades Se ha instruido La Secretaría De Desarrollo Económico Para que tenga cercanía Con la central de abastos Para que el producto Pueda incluso Ser comercializado En el centro De la república Estas oportunidades Se han hecho Porque los caminos Sacacosechas Apoyan y fortalecen Las actividades Del sector agropecuario En cinco municipios Del estado Directamente El encargado De esto Es el Secretario De Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca La CEDARPE El ingeniero Luis Torres Llanes Precisó Que con este rubro En el 2017 El gobierno Que encabeza Carlos Joaquín Invirtió Veintinueve millones Doscientos setenta y ocho Mil Quinientos noventa y nueve Pesos Y en el 2018 Fue un total De veintinueve millones Ochocientos cuarenta y tres Mil Cuatrocientos treinta y cuatro Pesos De los cuales Si sumamos Y Pitágoro No se equivoca Solo cincuenta y nueve Millones de pesos Que se han invertido En obras de caminos Sacacosechas Esta inversión Fortalece el desarrollo De las actividades Se apoya a los productores Se apoya a los productores De maíz Piña Caña de azúcar Sorgo Sandía De los municipios Otompe Blanco Bacalarca Rillo Puerto José María Morelos Y también Lázaro Cárdenas Añadió que el tema De los caminos Sacacosecha Es una prioridad Del ejecutivo estatal Se trata de generar Condiciones de desarrollo Económico Social Incluyente a las familias De las comunidades Rurales El fondo Para la infraestructura Social estatal Es el FICE Y el fondo Para el fortalecimiento De las entidades Federativas Es el FAFEF Es donde provienen Los recursos Que atienen Las obras De los caminos Sacacosechas Comentó que en estos momentos La coordinación De infraestructura rural De la CEDARPE Realiza también La evaluación De las solicitudes De los productores Que están pidiendo Por todos lados Incluyendo Isla Mujeres Caminos Sacacosechas Para poder tener La oportunidad Y ahora Esos productores Pueden anunciar Sus productos Por el internet Que también lo ofreció Y fue una realidad Que ha hecho Carlos Joaquín Donde mucha gente Sobre todo en la zona De Bacalar Los productos Ahí los Los pitalleros Ya están vendiendo En las redes Vendiendo Como mayoristas Y esto es también Trabajo que hizo El gobierno De Carlos Joaquín A través de la instancia Que encabeza Marco Bravo Fabián Este Este programa De tecnología Innovación De tecnología Muy importante Regresamos Son las 2.29 minutos Estamos en Conexión Ciudadana No se vayan Conexión Ciudadana Regresamos Conexión Ciudadana Continuamos Sol del Caribe Entre palmeras Tus rayos Para disminuir Los rezagos En materia de salud Que afectaban A Quintana Roo Se invirtieron 300 millones De pesos En infraestructura Y equipamiento Con esta inversión Mejoramos La calidad De los servicios Médicos En comunidades Urbanas Y rurales En todo el estado Y también Las condiciones En las que Laboran Trabajadores De la salud Más y mejores Oportunidades Para todos Gobierno El trabajo infantil Es toda actividad Física Mental Social O moralmente Perjudicial O dañina Que obstaculiza E impide A las niñas Niños y adolescentes El derecho a la educación No lo toleres No lo fomentes No lo ignores Denúncialo Al 089 Este es un mensaje De la comisión Interinstitucional Del estado De Quintana Roo Para la prevención Y erradicación Del trabajo infantil Y la protección De los adolescentes Trabajadores En edad permitida Más y mejores Oportunidades Para todos Gobierno del estado De Quintana Roo Los accidentes En carreteras Y caminos Se pueden presentar En cualquier momento Por eso Revisa el vehículo Antes de salir Maneja con precaución Respeta los límites De velocidad Obedece los señalamientos Deja el volante Si estás cansado Has bebido alcohol O consumido alguna droga O medicamento Conduce concentrado La seguridad Es un asunto De todos Gobierno de México Los trenes de carga Transportan toneladas De mercancía Para contribuir Al crecimiento económico De México Para respetar El paso del tren Reduzca su velocidad Y haga alto total A los trenes Les resulta imposible Frenar a corta distancia Obedezca Los señalamientos Están ahí Para prevenir accidentes No exponga su vida Sobre las vías Y no intente Ganarle el paso Al tren Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Gobierno de México El reflejo de nuestra sociedad Intenta separar al poder económico Del poder político Y que el gobierno Represente a todos Atienda a todos Respeta a todos Y se le dé preferencia A la gente humilde Por el bien de todos Primero los pobres Los compromisos Los compromisos Se cumplen Primer informe Gobierno de México Chetumal Donde inicia México Redescubre Quintana Roo Somos la televisión De Quintana Roo Y nos vemos En el 4.1 Conexión Ciudadana Continuamos Conexión Ciudadana Regresamos Regresamos Son las 2 con 32 minutos Fíjese Ayer pasaron un video ¿Se viralizó? ¿Qué pasaría Si el Amazonas Desapareciera? ¿Qué pasaría Si esto O sea La verdad De hecho Estamos acabando Mire Hay un incendio Ahorita en Oaxaca De gran magnitud Hay un incendio En el oriente Terrible Terrible El de Oaxaca Está en la sierra Con el afán De hacer tierras Entre comillas Productivas Ganaderas Incluso Para sembrar Opioides Aguas con esto Así está la cosa Pero Hay un video Que queremos Poner un poquito Para que usted vea Qué pasaría Vamos a pasar Tres Oiga esto De tu tiempo Pero en esta ocasión Me gustaría Preguntarte ¿Sabes Qué sucedería Si el Amazonas Desapareciera? Para empezar Te voy a decir Que el bosque tropical Más grande Del mundo Se está encogiendo A una velocidad Alarmante La tal excesiva El cambio climático Y el alarmante incremento En la cantidad De incendios forestales Están acabando Con uno de los pulmones Más grandes En nuestro planeta Bueno Ayer pasamos Una información De un productor Ganadero De Brasil Que es el que está Involucrado Con Bolsonete Es la marca JBS Este en Guayas Estaba como gobernante Y ahí empezó El tráfico De influencias Dicen que con Lula da Silva Con Lula Rousseff Con Dilma Rousseff Y ahora continúa Que el pago Financió La campaña De Bolsonete El caso es que El 10% De la carne De cortes Que se consume En el mundo Proviene de esta empresa Y entonces La propuesta Al ofrecimiento De Bolsonete Es poder hacer Estas tierras Que produzcan Como ganaderas Lógicamente Se está llevando Entre las patas A grupos de nativos Que están Pues Pegando el grito En el cielo Muchos hasta llorando En las imágenes Que hemos pasado Está A Jair Bolsonaro Que yo le digo Bolsonete Porque está forrado De eso Y de otras cosas Lo acusan De ultraderechista Sin duda Lo manifiesta Hay un video Que me mandaron Donde él hace Aparentemente Él hace Unas declaraciones Yo quiero que usted Juzgue Ponlo por favor Dice Parece Se parece A Bolsonete Si esto es verdad Que desvergüenza De este Pela naranja Ahí le ponen Pues el lomo Yo no sé Ahí dice En el 2019 Vamos a destrozar La reserva indígena De raposa cerrado sol Vamos a armar A todos los Terratenientes Si esto es Si él es Este individuo Que poca manera De expresarse En manos De quien están Los brasileños Y entonces Surgen grupos En las redes sociales Ya se le está Se le está Indigestando la cosa El G7 Ofrece 20 millones De dólares Para combatir el fuego Dice que no Que hasta que se disculpe Macron El presidente De Francia A la esposa Del presidente De Francia La ofendió Como cualquier Comadre de mercado Peleada con Su vecina Jalándose del chongo Que dice que hasta Se disculpe Y en las redes sociales Se solidarizan Con Brigitte Macron Y se avergüenzan Y se avergüenzan De bolsonete Y hay externas Opinión Pues personalidades Como Paulo Coelho Nada más y nada menos Alejandro Jodorowsky Vamos a escuchar Algo de eso Publicando un video En el que se disculpa Con los franceses Este es un video triste Para pedir perdón A mis amigos franceses Por la crisis La histeria De Bolsonaro Hacia Francia El presidente francés Y la primera dama francesa Alejandro Jodorowsky Todas estas palabras Entre los presidentes Bolsonaro Y Emmanuel Macron Pues provocaron Las reacciones Que no tardaron A llegar en el mundo entero Paulo Coelho Muy popular Sobre todo en Francia En toda América Latina He tenido la oportunidad De leer muchos de sus libros Publicó un video Donde pide disculpas Es un video triste Para pedir disculpas A mis amigos franceses Mientras arde la Amazonía Prosigue Coelho No tiene ningún argumento Insulta Niega Dice cualquier cosa Para evitar asumir Su responsabilidad De su terrible gobierno Es un momento De tinieblas En Brasil Pasará como pasa la noche Dijo poéticamente Por su parte El artista y creador De psicomagia Alejandro Jodorowsky Publicó en Facebook Un llamado bien particular Ellos no fueron Los únicos famosos Reaccionaron Desde la semana pasada Volvieron virales Los incendios amazónicos Madonna por ejemplo Mostró preocupada En Instagram Le pidió a Bolsonaro Que por favor Cambie sus políticas Ayude no solo a su país Sino a todo el planeta Ricky Martin Denunció la falta de interés De los medios de comunicación Alejandro Sanz Publicó en Twitter Una imagen satelital Del incendio Afirmando Que importan Los culpables Pero más Lo que importa Ahorita son Las soluciones Para apagar Este incendio Y ahí nos mandan Pues la propuesta De la donación Del G7 De Earth Alliance La fundación La fundación a favor La fundación a favor Del ambiente Que creó Leonardo DiCaprio Los filántrofos Lorraine Powell Jobs Y Brian Zed Anunciaron su donación De 5 millones De dólares Para combatir esto Pero al único Que no le importa Es al imbécil Del bolsonete Porque es Bolsonaro Y ojo de pescado El grupo De lujo Francés LBHMH Anunció Que donará 10 millones De euros Que está dispuesto A entregarlos Mientras que El Banco de Desarrollo De América Latina Anunció Una donación Financiera A los países Afectados por el incendio Sin precisar el monto Las redes sociales Le piden disculpas A Brigitte Macron Con el hashtag Disculpa Brigitte Este insulto Este improperio Que lanzó El presidente brasileño Reaccionará Un insulto De Facebook De la primera dama Francesa Y rápidamente Se convirtió En viral Lo siento Señora Brigitte Macron El presidente Bolsonaro No me representa Soy brasileño Vivo en Brasil Pero él está loco Es misóquino Tiene prejuicios Híjole No es lo menos Que le ha tocado Porque hay quien Si la ha rayado Pero directamente Así que Esto es lo que está sucediendo En este lugar De veras que vale la pena Que tengamos bien en cuenta Esto pasando Otra cosa Quiero presentar esto Oiga que frescura Índigo Talento Quintana Roo Es esta investigación Que hace mi amigo El licenciado Jorge Chucanul Con el singular alegría Y con afortunado éxito Le cuesta trabajo Pero hay gente Que tiene mucho talento Que vive con nosotros Que comparte su experiencia Oiga esto Es índigo Talento Quintana Roo Es de Cancún Chucanul El licenciado El licenciado El licenciado Indigo se ha convertido en tan solo poco tiempo Una de las agrupaciones electropop más originales en este destino turístico Son de aquí, María Sanz en la voz principal Ale Le Morans en la guitarra y Diana Wolf en el bajo Ellas se acompañan, ellas tocan, ellas cantan, lo hacen en vivo Hacen las delicias de la gente que les escuchamos Trio polifacético de féminas que demuestran estar un paso adelante innovando Gran talento musical Actualmente Indigo se encuentra visitando diferentes escenarios de nuestro estado Deleitan a su público, su amplio repertorio musical le inyectan su propio estilo y personalidad Sigamos escuchando un pedacito más de Indigo, talento quinterarruense 18 minutos antes de las 3 Están aquí, son nuestras Soy Talento Quintana Rooense Gracias Jorge Chuncanul Regresamos, por favor no se vaya Conexión Ciudadana Regresamos Está chido que juegues bass Que patines Cantes y te diviertas Pero sabes que no está chido Que bebas alcohol siendo menor de edad Habla con tu familia sobre el tema Consejo de la comunicación, voz de las empresas Cuidamos la economía de las familias Por tercer año consecutivo Beneficiaremos a nuestros estudiantes con la entrega de casi 240 mil uniformes Y más de 170 mil mochilas y útiles escolares La educación de nuestros niños y jóvenes es la mejor inversión Más y mejores oportunidades para todos Gobierno del Estado de Quintana Roo Conozca la vida del campo de Quintana Roo Con nuevas tecnologías Agricultura, ganadería, pesca y forestal En Misión Agropecuaria Mi nombre es Juan Rodríguez Les espero los miércoles 6 de la tarde Somos la televisión de Quintana Roo Nos vemos en el 4.1 En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Nunca olvidamos nuestros orígenes Somos como tú Personas que a diario lo dan todo por ser mejores Que sueñan con vivir mejor Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos Somos gente que trabaja con integridad Por tu seguridad Por tu confianza Por honor Por México Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de México ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Las asésamos! En SQCS Televisión De lunes a viernes, 6.30 y 10.30 de la mañana Y después desde las 4 de la tarde Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas, muchas, muchas sorpresas ¡Ay! ¡Los sábados a las 7 de la mañana! Y luego a las 3 de la tarde Y domingos desde las 7 de la mañana ¡Las asésamos! 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 Redescubre Quintana Roo Somos la Televisión de Quintana Roo Y nos vemos en el 4.1 Lección Ciudadana Continuamos Y que vengan de donde vengan Que lleguen para escuchar 14 minutos antes de las 3. Bueno, nos pidieron que hiciéramos otra vez, todos los jueves tenemos la ruta Ucres-Spiringayito, quien es este niño encantador, Tadeo, que cada vez está ganando más corazones. El día de ayer me preguntaron por el Cenote Azul, pero no es el Cenote Azul de Bacalar. Él comenzó haciendo reportajes, Cenote Azul del que estamos hablando, está, y quiero agradecer la anfitrionía de la dueña del Cenote Azul, está rumbo a Tulum, pasando el segundo filtro de seguridad de Playa del Carmen. Entonces, del lado derecho está el Cenote Azul. Ahí puede usted ir, puede usted llevar sus alimentos, sus bebidas, le cobran la entrada, pero hay un restaurante donde no puede usted consumir alimentos y pagarlos, pero tiene usted libertad de llevar su comida, sus alimentos, y por supuesto disfrutar de las bellezas del Cenote Azul. Pero aquí volvemos a este lugar donde los comuneros no quieren el desarrollo turístico, puesto que es un lugar sumamente bello y natural. La Ruta Ucker nos indica hoy el paseo que hace Tadeo, Ispirin Gallito, a Ramonal. Veamos qué belleza. Este es un test del sistema de broadcast de emergencia. Veamos esto. ¡Lamaboy! ¡Vamos! ¡Lamaboy! 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 A una hora de Chetumal existe este espacio natural que te invita a relajarte, a las orillas de la ribera del río Hondo, un pueblo con sabor a Belice por ser frontera con este gran país. lo hace único por estar entre dos culturas, pero con ese toque con sabor a México. Ramonal es un secreto de la naturaleza. Sus aguas de manateal cristalinas y su olor a caña fresca te dejarán estampos para siempre en tu memoria. ¡Ven y disfruta la ribera del río Hondo! El sur del estado de Quintana Roo es un destino privilegiado por sus atractivos naturales y todo el año tiene para ofrecer gran variedad de actividades. Si estás pensando en salir de la rutina y conocer otros atractivos turísticos más allá de las hermosas playas, te invitamos para que visites los espléndidos yacimientos de agua de manantial cercanos de Chetumal. Estamos en el manantial! El exceso tiene un costo de 10 pesos. Está abierto todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Quienes se encargan de preservar y proteger el lugar lo hacen muy bien. Por lo tanto, el ambiente es familiar y amable con la naturaleza pues el mobiliario es rústico y hecho de materiales reciclados. Recomendación Lleva tu kit para salir de ruta. Si llevas alimentos por favor no lleves desechables y debes de tirar la basura en su lugar. Fue increíble que mi papá me enseñara el cuidado de unas amiguitas que me visitaron mientras yo jugaba. Son abejas meliponas quienes son las encargadas de polinizar las hermosas flores que se encuentran en esta selva hermosa. ¡Sigue la ruta! El sur del estado de Quintana Roo me llenó de amor porque conocí amigos y me acercó con mi familia. Yo, Tadeo K, recomiendo este paraíso. Te invitamos también a que visites los otros bañarios que forman parte de la Riviera. Son bellezas naturales túnicas para hacer tu break un recuerdo inolvidable. ¡Amiro, conéctate conmigo en la siguiente ruta! Brinchando el charco está belice. Y le preguntas a los comuneros oye, que sería muy bueno que se pusieran unas camas. No, 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 no. Quédalo así como dicen en mi pueblo. Déjalo. Así es como está más bonito. 10 pesos por entrar te llevas tus cosas que vas a consumir y cuando te vayas llévate por favor tu basura. Es lo que hemos estado hablando tantas veces, ¿no? Por eso no quieren el desarrollo turístico. Ellos lo disfrutan con singular alegría y esto me gusta, me gusta, me gusta Tadeo Spiringayito y cada vez vamos a tener más posibilidad de llevarlo. Si usted quiere que vaya a sus comunidades, si usted quiere que conozcamos el lugar donde se vive estas bellezas naturales, mándenos los videos ramiroesperanza arroba hotmail punto com o a Conexión Ciudadana hashtag Conexión Ciudadana por Instagram, por Twitter, por lo que usted quiera nos lo manda. Nosotros con mucho gusto vamos haciendo la edición aquí Carlos Simé y Marilú y mientras se integra nuestro amigo Oscar estarán haciendo la edición y lo vamos a estar publicando. Esto es precisamente de lo que se basa este programa. Este es el sentido de pertenencia y el arraigo que tanto queremos presumir esto, lo nuestro, que bien vale la pena. Me mandan otras cosas. Yo voy a comentarles lo que vamos a dejar. Por ejemplo, me siento muy honrado de que Andy Guerrero Sánchez ganó históricamente para México la medalla de bronce en los Juegos para Panamericanos en Perú. Del 13 al 17 de noviembre de Chetumal será sede del evento Tour Mundial de Vóleybol de Playa. Ayer lo anunció mi amigo Tony López. Pero esto, esto, bueno, yo, mañana lo vamos a pasar. Ojalá que producción vamos a dejarlo para mañana porque me mandan unas imágenes de cuatro, cuatro mil niños, cuatro mil niños han sido detenidos en la República Mexicana trabajando para el crimen organizado. Niños, ¿eh? Niños, niñas, jovencitos, menores de edad, para que usted me entienda. Ayer se publica una, antier, un video que se hizo viral inmediatamente de un niño sicario de 10 años quien con total desparpajo, así muy envalentonado, amenaza al mencho. ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? Con un arma de muy grueso calibre de estas armas largas, él se atreve a decir con total, mañana lo vamos a pasar, lo vamos a pasar así rapidón. Y ayer mismo un niño que se hizo famoso a quien le hicieron su propio rap, un niño porque tiene 16 años, ¿qué es lo que sucede? Que si no vigilamos nuestro entorno y nuestro, digamos, patrimonio familiar, filial, nuestros hijos se convierten en, tienen tres posibilidades, carne de cañón para acabar en un hospital, si les va bien, para acabar en una cárcel, en un centro de reclusión para menores infractores mientras se hace mayor o en un cementerio. Como sucedió a este niño sicario de 16 años, Juanito Pistolas, tenía su propio rap y murió decapitado en Nuevo Laredo. Carne de cementerio. El niño sicario resultó decapitado debido a las ráfagas de disparos en un enfrentamiento con la policía de Tamaulipas, tenía su propia canción. En este atentado murieron siete personas. Mañana si podemos pasamos con imágenes difuminadas. Es dramático esto. Pero es precisamente por la desatención de los propios padres. No saben qué están haciendo o lo saben y lo solapan. Y para ellos es un juego. Mi hijo es muy valiente. Pero también mañana voy a pasar dos notas. Se supone que se va a legalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos. Ahora ya hay medicamentos de esto. Allá en Cozumel había una cafetería donde había miembros consumidores de marihuana. Pero también en Playa del Carmen la Casa Verde. O sea que ya abiertamente puedes llegar, te pones como tu turusco, tus ojos como jícama con chile, así como de diablo. Pero mañana será. Gracias, muchas gracias. Hemos finalizado este espacio de Conexión Ciudadana. Quédese con el sistema Quintera Núñez de Comunicación Social. Todo está diseñado para que usted la pase bien. Muy buenas tardes, soy Ramiro Esperanza. Si vos te comés, muy buen provecho. Cada año.